Betifarma. Expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones pecuarias. Betifarma. Mayor eficiencia y rentabilidad. www.betifarma.com.ar Y en del sector campo, Alfredo, el placer de recibir al médico veterinario Diego Cárcano. Para hablar de bienestar animal, ¿qué influencia tiene, si es que tiene alguna, en el nivel productivo el bienestar animal, Diego? Sí, claramente el bienestar animal es una necesidad del productor por una cuestión de rentabilidad. Muchas veces se piensa que es un tema del que hablamos hoy día por una cuestión de contar mejor cómo producimos y explicarle mejor a la sociedad, pero claramente tiene que ver con tener una producción rentable. Un animal estresado no es rentable o nos hace perder dinero. Y hay un montón de situaciones que tienen que ver básicamente con la alimentación, con el alojamiento del animal, es decir, los corrales o las instalaciones de los engordes a corrales, la salud y el comportamiento de ese animal y el comportamiento del hombre con el animal. Esas cuatro cosas hacen al bienestar animal en su conjunto, ¿no? Y tenemos que estar, obviamente, cuidando todos esos aspectos, como decía, alimentación, corrales o alojamiento, instalaciones, salud y relación entre animales y hombres para evitar el estrés a la mínima expresión y lograr así la mayor rentabilidad. Lo que pasa es que cuando vos tenés feedlots bien profesionales, es una cosa, pero cuando vos tenés a lo mejor dos piolines o, en el mejor de los casos, un bollero, y ahí la situación se complica bastante, ¿no? Porque los manejos son absolutamente distintos, en un filo profesional, que, bueno, todo. Y las puertas, que son un chiche, ni las puertas de tu casa funcionan tan bien. Y este, y en el otro caso, se complica, ¿no? Es cierto, hay una variedad de engordes a corral, como productores hay, y no todos tienen, la parte que vos estás mencionando tiene que ver con las instalaciones, ¿no? Sobre todo las instalaciones de manga, de corrales de aparte, el diseño de esos corrales, la construcción, los bordes redondeados, que sean ciegos para favorecer un desplazamiento de los animales en esos lugares donde se pueden golpear y dañar el producto, no son iguales en todos los establecimientos. Sin embargo, hay un montón de cosas que, sin tener las mejores instalaciones, desde el manejo del hombre hacia los animales, que se pueden hacer para que en todos esos momentos críticos de arreos, de apartes y demás, manejarlo de la mejor manera posible, ¿no? ¿Qué pasa con los terneros de destete que se venden y que pasan de un establecimiento a otro y que inclusive, para pasar de un establecimiento a otro, van a una feria? Ese perfil que describís vos, Silvio, si se quiere, es el animal más delicado, porque es un animal que viene de estar viviendo 6, 7 meses en el campo, al pie de su madre, pastoreando, con alguna que otra pasada por manga y contactos con el hombre, y de repente entra en todo un sistema de transporte, camiones, corrales y demás que claramente van a producir un estrés. Tenemos que mitigarlo y minimizarlo, haciendo foco en estos puntos que decía. Primero que los corrales a donde vayan sean corrales que estén limpios, que no haya barro, que el agua corra y no haya lugares de anegamiento, tener un lugar o una lomada que es la parte de descanso que nosotros le decimos al corral, y pasar por toda la instalación de manga y demás de aparte, que esta instalación obviamente también permita ese flujo fácil de los animales y sin golpearlos. El otro punto clave es la alimentación, o sea, el principio más importante del bienestar tiene que ver con la buena alimentación y consumo de agua, Entonces la recepción, la dieta de recepción de esos animales, que como vos mencionabas vienen con todo ese trajín, es fundamental para minimizar y atenuar ese estrés con una dieta, con el perfil nutricional adecuado y después un manejo de comedero, de superficie de corral, de frente de comedero, de limpieza de comederos y de bebidas, que sea apto para que ese animal tenga el máximo consumo de alimento posible en esa situación. Eso va a ayudar muchísimo a mitigar ese estrés y hacer una adaptación fácil y corta a esa nueva realidad que tiene el animal. Un gustazo como siempre, Diego. Abrazo a la distancia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Igualmente. Médico veterinario Diego Cárcano, del sector campo. Gracias.